Bueno, bienvenido a tu nuevo club. Me gustaría preguntarte por qué te has decidido por el ESE Club de Fútbol, cuando vas a ir a la Serie A italiana. ¿Por qué te has decidido por el ESE Club de Fútbol y si físicamente estás ya para jugar en curso mañana? Gracias. Bueno, primeramente agradecer a todas las personas que han logrado o han hecho el gran esfuerzo para yo poder estar aquí. Agradecer a Nico, al presidente y a mi representante Lorenzo Falvo, porque han sido profesionales desde un inicio y lo han demostrado con mi llegada acá a Lelche. Y bueno, muy feliz de estar aquí. Estoy encantado con el trato que estoy recibiendo, tanto de las directivas como del equipo en mi llegada y la ciudad es encantadora. A tu pregunta, pues me he decidido por venir acá porque quería tener más minutos de juego. En el Atalanta pues estaba jugando, pero era un partido sí, dos no, dos sí, uno no. No, estaba siendo intermitente a la hora de los partidos, pero en ningún momento ha sido por algo negativo, porque pues me imagino que mucha gente puede llegar a pensar eso, ¿no? De que estar en la Serie A, estar jugando Champions, estar jugando cada tres días, con el trabajo que viene haciendo el Atalanta también que es muy positivo. Pero mi llegada acá ha sido una decisión más de tener más minutos, que es lo que venía teniendo durante mi carrera y quiero seguirlo obteniendo. Soy un jugador de selección, entonces el jugador de selección tiene que estar compitiendo constantemente. Y hay eliminatorias, hay Copa América, entonces todo eso lo veo yo a un futuro de corto y mediano plazo. Y por eso me he encantado por el Elche, porque también he visto un interés atractivo o convincente para mí. Y eso me ha hecho de que yo esté muy agradecido con el club y pues que venga con muchas ganas. Bueno, físicamente estoy muy bien, gracias a Dios. Pues el trabajo que se hace en Italia al nivel físico es bastante positivo, bastante bueno. Y pues venía compitiendo con total normalidad, venía entrenando común y corriente. Entonces eso pues también es muy positivo porque, como ha dicho Nico anteriormente, mi adaptación es inmediata, conozco muy bien la liga y sé por el objetivo que se está peleando. Y pues el partido de mañana ya es algo fundamental para nosotros. No siendo decisivo, pero sí es un rival directo para lo que nos estamos jugando, creo que tanto ellos como nosotros. Pasamos el turno, turno para Núñez Gómez, general de Echegar de Garcer. Sí, hola, buenas tardes. Yo, Juan, felicidades por fichar el equipo de fútbol. Me imagino que esta tarde vas a tener ya el primer contacto con los nuevos compañeros. ¿Qué es lo que has seguido de Elche? ¿Qué es lo que conoces de Elche? Me imagino que lo más reciente fue aquella eliminatoria del playoff de Ascenso. ¿Qué es lo que has podido conocer ya del primer equipo? También me gustaría, Antonio, si es posible, preguntarle al director deportivo, Nico Rodríguez, se pone ya el pistoletazo de salida, ¿no?, al tema de altas y bajas. Y en estos momentos, ¿cuáles son las pretensiones del club al margen de la llegada de Johan? Si de verdad se va a querer hacer seis fichas, como dijo Jorge Almirón, que el otro día pueda depensar. Muchas gracias. ¿Venamos con Johan? ¿Juan, adelante? Bueno, respecto a qué conozco del Elche, creo que a nivel profesional, a nivel del mundo del fútbol, es lógico que es un equipo reconocido, es un equipo histórico en España. Y pues he tenido la oportunidad de enfrentarlo varias veces con varios equipos en los que he jugado. Entonces, conozco muy bien del club, me han hablado muy bien. Y ahora que llego, pues me di cuenta de que lo que me han dicho anteriormente es verdad, de que es una ciudad encantadora, de que es un club con gente muy trabajadora y con muy buena disposición. Y eso lo he notado al llegar y pues también me han acogido muy bien los compañeros. Los veo con mucho compromiso de querer que las cosas salgan bien y eso pues es importante encontrar compañeros y cuerpo técnico con hambre de triunfo y eso lo noto. Entonces, vengo a aportar mi fútbol, vengo a aportar también al nivel personal para que pues todo lo que tenemos en mente se pueda lograr. Buenos días, Noé. Sí, bueno, decir que nosotros estamos abiertos a valorar todas las opciones. Es verdad que de aquí al día 1 de febrero que se cierra el mercado, bueno, vamos a trabajar insistentemente. Lo de poner o no poner número irá en función de, bueno, todas las incorporaciones que se vayan haciendo. Pero, por supuesto, abiertos a mejorar la plantilla y darle un salto de calidad, como en este caso está pasando. El turno para Monserrat Hernández. Sí, varios días. Hola, Monserrat. Me gustaría saber, por tu parte, cuáles son los problemas que crees que tiene el ECHE para estar ahora mismo tan abajo en primera dimisión. Es evidente que es un recién ascendido y me gustaría saber, desde tu punto de vista, si ves plantilla como para salir de esta situación. Y para el director deportivo, Nico Rodríguez, me gustaría saber cuál es su opinión como responsable en el área deportiva de que para poder salir de esta situación, el entrenador de ECHE solicite hasta seis fichajes. ¿Qué le parece esto de cara a la planificación que se hizo en verano, a 14 fichajes y ahora el entrenador pidiendo seis para poder salvarse? Gracias. Bueno, soy un hombre bastante positivo y creo que todos los equipos, las personas, las actividades que se hacen, todo tiene sus puntos buenos, sus puntos no tan buenos. Pero yo en el ECHE me he fijado en todo lo positivo que tiene y en lo que el proyecto ambicioso en el cual está. Y eso me ha incitado a tomar la decisión de venir acá y de que yo le dé el sí a mi agente para que pueda elaborar igual con el ECHE para que se logre mi llegada acá. Y creo que lo que yo vengo a hacer al equipo es aportar, como lo dije anteriormente, es claro de que hay cosas por corregir, pero eso ya el profe se encargará de implementarlo en el equipo para que cosas que no se vienen haciendo bien se mejoren y lo que se hace bien se siga aplicando. Respecto al rendimiento del equipo, no lo veo para nada mal, no voy a venir a un equipo que no lo vea con hambre ni con brillos ni con objetivos. Entonces, eso de venir al ECHE fue decisión mía y lo he compartido con mi representante y veo a la gente con actitud y con ganas de mantenerse en la categoría y eso hace que yo me sienta con el mismo compromiso que tienen mis compañeros. Buenos días. Estamos todos de acuerdo que todo lo que sea mejorar y dar un salto de calidad en la plantilla, bienvenido sea. Para eso se está trabajando, para eso tenemos un mercado ahora abierto y desde cualquier parcela del club, el objetivo es uno, ser cada día mejores, con lo que todos estamos de acuerdo que si viene algo y nos mejora, encantadísimos. ¿Qué mensaje trasladar como director deportivo? ¿Se ha tenido que fallar mucho para que el entrenador venga ahora para pedir prácticamente medio equipo nuevo? Ya, monse, creo que se ha respondido la pregunta. Pasamos al siguiente turno. Hola, Johan. Buenos días. Bienvenido. Buenos días. No sé cómo... Hablas de la adaptación física, que evidentemente es muy importante, pero si la adaptación física, la adaptación mental, porque tú vienes de pelear con un equipo en la zona alta de la Serie A, además jugando Champions, ahora te vas a encontrar un equipo que está asumido en pelear por otro objetivo totalmente distinto, como es evitar el descenso. ¿Se puede notar eso, sobre todo a la hora de competir? ¿Cómo lo vas a seguir ahí, sobre todo? ¿Cómo lo vas a retirar para intentar, pues, a lo mejor, cómo lo estás haciendo en Italia, a lo mejor en España? Gracias. Bueno, a nivel profesional, eso también es un punto súper importante. Ya con la experiencia que tengo a nivel de mi profesión, pues, en esa parte de ir a un equipo que esté jugando una cosa y pasar a otra, no tengo ningún problema con eso. Como dije anteriormente, mi adaptación física ya la tengo, a nivel de liga la conozco. Es el objetivo por el cual se está compitiendo y el cambio para mí no significa, o no me preocupa, porque ya estoy adaptado, sé por qué vine acá en el transcurso de que se diera en mi incorporación acá. Lo asimilé, lo trabajé y desde que he llegado al club, pues, sé a qué vine. Ya Atalanta es un cuento atrás, dando las gracias claramente de todo lo que hice allá, del trato recibido y de lo que aprendí. Pero ya estoy en el Elche y creo que el respeto al equipo, admiro el trabajo que ha hecho también y, pues, vengo con ganas de demostrar el porqué se me ha fichado. Turno para la Cristian Egea. Hola, ¿me escucháis? Sí, adelante, Cristian. Buenos días, yo, bienvenido. ¿Qué es lo que me ha estado sorprendido de tu llegada a Elche? Y luego la otra pregunta, ¿cómo ves a tu competencia, a Sánchez Minho en el lateral izquierdo? Y luego otra para Nico Rodríguez, también me ha preguntado a Montserrat Hernández, que el entrenador de Elche pide seis lichajes, ¿cómo deja esa planificación de Córdoba en el mercado de este verano? Porque finalmente se echaron acá en el norte y ahora el entrenador pide seis más. Gracias. Hola, Cristian. Bueno, como lo dije anteriormente, estoy muy contento con el recibimiento que me han dado por el trato desde el primer momento. Han estado muy atentos a mi llegada, a mi adaptación, a los detalles que siempre hay cuando se llega a un club, en el tema del viaje, estadía, etcétera. Entonces, muy agradecido con eso también, Nico. Y respecto al jugador que está en mi posición, es profesional también, compite, por algo está aquí. Yo vengo a aportar mi fútbol, el profe pues ya decide quién puede hacer lo mejor en esa posición. También depende del rival. Entonces, creo que acá en un deporte en el cual es en conjunto, los compañeros que estemos dentro de la plantilla, todos tenemos que dar lo mejor de nosotros para beneficio siempre del equipo, independientemente de que juegue uno o el otro. Si le toca jugar a él, lo apoyaré y creo que él lo hará si compito yo. Entonces, creo que si todos estamos con el objetivo claro de que el equipo logre lo que tiene en mente, creo que incluso aprenderé él, él aprenderá de mí y seré un apoyo para él, para que él crezca. Creo que la competencia hace que el jugador también madure en todos los aspectos. Entonces, espero sea así. Buenos días, Cristian. Sí, dentro de la idea de ser cada día mejores, lo que cada vez pasa cuando se abre una ventana de verano, cualquier perfil, cualquier jugador que nos vaya a dar competencia, que nos haga mejorar, estaremos encantados. Por eso, una vez más, el abanico que tenemos preparado es eso, ser mejores, que nos aumente la competencia y que nos ayude a, como no puede ser de otra manera, a conseguir el objetivo que es la salvación. ¿Tú no paraderías, Díaz? Hola, buen día. Hola, buen día. Primero preguntarte, ¿qué conocías de Juan Jardín, el jugador con trayectoria en Sudamérica, y además, entre no en, llevo, si no me equivoco, llevo en el jugador en tu país, en Colombia? Luego también preguntarte, a lo largo de tu carrera, creo que has jugado más como extremo o como carretera, carrelero, en línea de tres centrares y los carreleros, y aquí vienes al principio para jugar como lateral e izquierdo, posición que ya desempeñaste, la temporada pasada de Irona. ¿Cómo crees que te vas a adaptar, sobre todo en el aspecto defensivo? Quiero también preguntarte si ha habido en el vestuario algún comentario o broma respecto al ascenso en Irona, la temporada pasada en el jugador, el jugador, el jugador, el jugador, el jugador, el jugador, el jugador. La persona que está dentro del fútbol se va a conocer, y claro que he visto trabajar al profe, hizo un gran trabajo en Colombia, los jugadores han aprendido muchísimo de él, me he informado sobre él porque personalmente no lo conocía, entonces me he informado para venir y hacer el trabajo que él quiere, y aportar lo que yo a nivel de talento y como persona puedo dar. Respecto a mi adaptación de si llego de lateral o extremo o carrilero, gracias a Dios con lo que llevo jugando, puedo jugar en esas tres posiciones sin ningún inconveniente. En la selección juego en línea de cuatro, he jugado muchas veces en España en línea de cinco, en Atalanta he jugado en línea de cinco, antes de enfrentarme con el Elche en playoff jugamos en línea de cuatro, entonces sé jugar muy bien en todo lo que es la banda izquierda, y respecto al comentario que de pronto dices tú que haya existido en el vestuario a mi llegada por haber jugado a la final del playoff, es obvio porque es algo de que si no se siente, es porque no se ama la profesión, es claro de que sentí mucho cuando el Elche ha logrado el objetivo y felicitarlos por eso y el fútbol ha dado de que yo esté ahora con ellos, pero no ha sido, no se ha comentado en absoluto nada negativo ni algo como quien dice señalando de que les ganamos y eso, al final se compite, decir también de que con eso, ese ascenso o lo que se estaba jugando ahí para el equipo, para la ciudad Girona y para mí era algo súper importante y dentro de mi carrera claramente y pues ahora que estoy compitiendo para el Elche, qué mejor manera de sacarme de esa espina con hacer bien mi trabajo acá y valorar también el trabajo que hicieron ellos porque ellos también estaban en su derecho de competir, lo hicieron y han ganado, entonces respecto a ese partido hablo, ya ahora se está acá y agradezco mucho la confianza que han tenido de que hay un jugador que los ha enfrentado en el playoff y durante el torneo, ahora haga parte del equipo para poder lograr el objetivo. ¿Turdo para ti? No, tiene que preguntar a ti también. Adrián, en su intervención, no me apunta, como ha hecho el otro compañero. Adelante. Adelante, Adrián. Buenos días, Johan. Hola, Adrián. Unas cosas, una de las mejores etapas, por lo menos como colegador, la tuviste en el Valladolid, es ahí donde de alguna manera te diste a conocer. Esa piensas tú que fue uno de los mejores momentos futbolísticamente, por lo menos en España, luego fuiste ya al Mundial, y luego te atravesa por una situación crítica, son 11 partidos sin ganar. Tú no jugaste mucho la nueva descenso de Girona, creo que tenías una lesión, pero ¿qué es lo que tiene que hacer el Eche para poder salir de ahí? ¿Sabes lo que le pasa a un equipo cuando está en zona de descenso? Y, como ha dicho, tu aportación, como te preguntaba, Adrián, ¿va a ser más defensiva o defensiva? Muchas gracias. Bueno, respecto a mi etapa goleadora en Valladolid, gracias a Dios pude hacer buena cantidad de goles allá jugando como lateral, incluso hay veces como carrilero. Son etapas que se viven en el fútbol, creo que mi mejor etapa es ahora, me siento un jugador maduro, con buena toma de decisiones, con la manera de saber elegir, he acertado en venir al Elche, ahora falta demostrarlo dentro del terreno de juego. Mi trabajo acá en el Elche va a ser defensivo, ofensivo, y si el equipo en algún momento de partido tiene que defender siempre, lo haré sin ningún problema, como si también se presente el atacar. Lo importante creo que es ayudar al equipo justamente en el momento que lo necesite, dentro del terreno de juego, que es todo el partido, y si ya viene lo que decías anteriormente, de que pueda aportar al nivel de gol o asistencia, bienvenido sea que vengo con ese objetivo de poder ayudar al equipo, primero teniendo una excelente actitud, que eso es innegociable, y luego el compromiso de contagiar a los compañeros y hacer yo bien mi trabajo. Y cerramos con Vicente, de Día de Información. Adelante, Vicente. Vicente. Bueno, pues, Vicente nos pregunta aquí, finaliza hasta la hora de esta presentación de Lofán Mujica, luego que haremos imágenes, tanto el vídeo como fotos de... Vicente, ¿estás? Vicente, te veo conectado. Sí, ahora se me escucha. Vale, Vicente, adelante, cerramos contigo. Vale, sí, quería incidir un poco en lo que ha preguntado mi último compañero, sobre cuál consideras que puede ser la clave para salir de esta posición de Lofán Mujica, sobre todo teniendo en cuenta los partidos tan relevantes que se presentan en las próximas dos o tres semanas. Hola, Vicente. Bueno, respecto a tu pregunta, creo que la mentalidad y el sentirse un equipo de primera división es importante para saber qué es lo que se está jugando. Y respecto a los partidos que hayan, que sean más relevantes o no, creo que los tres primeros puntos, como los que se juegan ahora o los de las últimas fechas, son igual de importantes, simplemente que pues se van acortando cada vez más los partidos y puede que haya un poco más de presión al nivel medial, al nivel de la ciudad y de jugadores, pero es normal. Lo importante es que se mantenga la unión dentro del equipo, dentro de la ciudad, dentro de los directivos y que seamos una familia dentro y fuera del campo. Y bueno, creo que es primordial hacer cada uno bien su trabajo en la disciplina que tenga que realizar dentro del terreno de juego. A partir de ahí, el ver realizar bien el trabajo del compañero hace que me contagie a hacer bien el mío y eso pues es un círculo de positivismo, de hacer bien el trabajo y no perder la fe, ¿no? Saber de que en este torneo o en esta liga hay que competir hasta el final, ayer se presentó un resultado en la Supercopa que demuestra que hay que pelear hasta el último minuto e incluso teniendo el resultado adverso se puede ganar contra un excelente rival como es el Barcelona. Entonces, creo que todo eso nos enseña y más en la posición que está ahora el Elche, de que cuando se llega a primera no es como quien dice, ya me quedé, no hay que demostrar por qué se subió y creo que es el momento adecuado para ahora con inicio de año y demás, de tener ese aire fresco y que el equipo se sienta con la confianza de hacer bien el trabajo. También, pues, aprovechar ya para agradecer a todos los hinchas que han tenido la oportunidad de escribirme por medio de las redes sociales, en su apoyo a mi llegada acá a la ciudad, al club, muchísimas gracias. Agradecer también a mi familia que siempre está presente en todos los momentos. Agradecer también a Lorenzo Falvo y sus ayudantes que hacen un excelente trabajo, que es mi equipo de trabajo, valga la redundancia. Y agradecer nuevamente, pues, al club con todo lo que ha hecho, como se ha aportado en todos los aspectos. Y, bueno, de mí pueden esperar muchísimo trabajo. Un jugador con hambre, con brío y de que podemos trabajar, pese a las circunstancias, con mucha armonía y alegría. Muy bien, pues, ahora sí, finaliza la reunión de la administración de Johan Mojica. Como comentaba antes, el club viene a imágenes, el de un vídeo y una foto. Nos vemos a las dos y media para la red de ese entrenador. No termino. Gracias a todos. Suerte, Johan. Gracias. 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 Gracias.